Bueno, pues acabamos de jugar una partida y la acabamos de ganar, a ver si esta tambien la ganamos o si ¡Ay, Matrix! A mí no la... ¿Dónde la vamos? Y siempre que ganamos caemos aquí, tío ¿Vamos ahí otra vez? Es que siempre... ¡Yo lo debo! ¡Y ya está el de la fruta! ¡Matrix! Es la polla la fruta, yo toco el equipo de fruta Y bueno, esta gente del equipo este no va a ser Menos en Rubén Perf Eso me nevoa, pero eso no me nevoa Tiene estilo, tiene flow, esa Tú, 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 caigo fatal, ¿eh? ¡Holo, holo, holo! ¡Miradme dónde estoy! O sea, no caigo, o sea, no caigo, no caigo, no caigo, no caigo, ¿eh? Se necesita práctica, pues cae en otro lado Cae una squad, ¿eh? Cae gente, ¿eh? Nos revintamos Eh, yo caigo en esta silla de madera bastante tocha Hacemos un twist clap No me copies el nombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso, choma! El eliminado Es un clap A ver, vale ¿Quién se pone twist clap, tío? Pues ese Tío, no tengo ni un arma, tengo un escudo solo de estos ¡Tú, por favor! ¡Fuego, gracias! Yo estoy pillando algo de loot aquí, ni que sea, yo que sé Dos snipers que llego Yo también tengo uno Creo que tengo alguien Quiero disparar con un silenciador Oye, si alguien me da mi loot, ahora mismo diría ¡Ah! Tengo gente por aquí y voy a morir seguramente A ver, yo voy a ir corriendo para allá No... Pero me agrí detrás de hecho ¡Lol! Una táctica azul Me acabo de rayar porque me acaba de salir una... Una escopeta legendaria Es un iconic Tengo aquí un equipo entero, ¿eh? ¿Qué va? O sea, a dos... A dos mínimo ¡Sí, no! De dos tiros me mata ya con una puta táctica de mierda Cuando le... Me sale por detrás y ni siquiera le escucho, tío Que no le escucho Puto asco No, y me rematará Está aquí abajo, está aquí abajo conmigo No me remates, puta rata de mierda Come rabos que no te dan vida ¡Ay, Dios mío! Puta rata de mierda, tío Muerto, 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 muerto Abajo hay otro Rematarlos cuando los matéis, tío Se me da igual que... Hasta luego Eh, escúchame Como me quitéis mi... Mi corredera... Mi... Mi... Mi escopeta me cago Mi corredera... Mátalo, por favor El blanco A ese cuando lo mates lo... Rematas directamente Si queda alguien de su equipo Ahora Bueno, pues coger mi tarjeta Mi tarjeta Oye, una pregunta ¿Tenéis bien... Bien de material o de algo? A ver, pero puedes pillar, eh Oye, pillar mi tarjeta Anda, porfa Arriba Y revivirme Ah, y pillarme una escopeta Si tienes un hueco Ah, la escopeta Esa táctica azul La has pillado de mi cuerpo ¿A que sí? Yo quiero una escopeta Y me maté a uno y yo Cogerle, cogerle la tarjeta A ese hombre Ahí Ah, pues era mi tarjeta Hay una tarjeta que... Si, vale Esa era mi escopeta Revivirme El pavo que me te ha llevado una táctica Que era... Eh, sí Porque me la pilló a mí Oye, Matrix Eso, gracias por revivirme Cabrón Egoísta Y ahora es una puta rata Y ahora es una puta rata Ruben, revivirme, porfa Que no, que Matrix es una rata Oye, necesito que me deis cosas ¿Dónde ha sido el enfrentamiento? No, que no me queda nada Pero suéltame balas medianas Yo dejo una táctica legendaria Yo, yo, yo Eh, mediana Yo dejo una táctica legendaria Ahí, mirad Hola, Marco Ahí está Táctica legendaria Y de escopeta a escopeta Que no puedo recargar, es verdad Aunque me dejes tres Sí, toma Ahí quiere dominir Yo, hombre Aquí hay una corredera Y una táctica Yo, yo tengo una táctica legendaria Por lo tanto, nada O sea, que pesado Si pides ahora o lo cojo Oye, ¿tenéis otro fusil para mí? Píralos, píralos Es que voy a necesitar Necesito piernas Cosas, solo tengo una escopeta Y una pistola Chavales, tengo cuatro de Cuatro de grietas De chatarra Yo necesito escudos Píllame los minis, Matrix Y ahora me los da Hay que ir atrapando Chicos, una pregunta ¿Tenéis el subfusil? Eh, yo acabo de pillar uno Bueno, no sé dónde más Bueno, a ver Yo solo voy con una escopeta Bueno, voy bien A ver Yo necesito escudo Así que, Matrix ¿Dónde estás? Es que Matrix Vas por tu puta bola, cabrón En los torneos no vayas así Yo no vayas así Yo voy al lado de mi compañero Y le hice como ese No, pero en los torneos que hagáis del equipo Mira, como me venga alguien Y muera porque no tengo escudo Te juro que te mato Mira Para que te pongas a 200 de vida Vale, pero ¿qué me sirve si no puedo llegar aquí? Es muy viejo O sea, ahí no es lo Sí, no es pollo Acércalo un poco Nada, pues ya voy yo Porque es un Mira, mira Es que ¿Hay gente? No Te lo voy a explicar al Rubén Te lo voy a explicar Y que me ha gastado más Desgraciado Yo de materiales Yo lo tengo 280 Oye, ese escudo grande Es para mí mínimo, ¿no? Aquí hay otro escudo grande Claro, es para mí Ah, ok, ok, ok Vale, entonces nada Entonces bien, bien Hay dos escudos grandes, ¿eh? Pues para mí los dos No, no, no Hay minis también Tómate minis y escudos grandes No, los dos escudos grandes No, tío Vale, tómate minis y un escudo grande Y yo un escudo grande Y así los dos Vale, me he tomado el primer escudo grande Y ahora el segundo Ah, pero sí, yo creo No, no, no Ya está Vale Tío, ya no está para cambiar la puta arma Directamente, tío Podría haber tomado yo En los En mi vida acaba de parecer inútil Tú has estado Pero como yo soy el puto cebo Te jodes Tú, en el vídeo Hay cuatro tablones aquí Para de esto Os pilla menos Si, pero si solo Pero si hay cuatro Mira aquí Uno, dos Cava, es clavo Yo voy a bailar He dicho que caben No que bailes No tienes skins Uno que comprense Claro que tengo skins Esta es mi secundaria Matrix, amigo Suéltame con las del micro No tengo Eh, pero que tenemos Que hay patinetas para todos Ahí atrás Tío, te has encontrado Un sniper sin balas Así que no me jodas Y pollas Retrasado, tío No he pillado, tío No he pillado, no he pillado Estamos, estoy en la mitad No tiene, dice ¿Dónde está la mierda? ¡Soy loco! No voy a morir, ¿no? No me voy a morir, ¿no? Claro que no te mueres Primero tienes que tanquear Como el golem O como un tanque del golem ¿Qué por tú? En serio, lo mío Compartirme las piernas Joder Es lo que tiene La gente así principiante En el game y tal Sí, siempre, ¿no? Yo sé Es que tío Este es trago ya de puta Yo sé por qué Daño de la caída Es que no sé Quiero caer Oye, hay suelo Me podéis dar Me podéis dar Balas de escopeta Es el jugador de familia, güey Por favor Por favor Dadme Balas de escopeta, por favor Sí Y para ti Que te quedan 10 de vida Sí, hombre Eh, güey Como puedes agitarte Por favor, ¿me puedes dar balas de escopeta? No, que yo no sé Tengo 20 Ah, vale, nada, nada Me voy a poner la boca ¿Para qué quieres más, cabrón? Si tienes 20 Te mates a uno y lo lutes Eh, silencio Tengo que parar Silencio Oye, balas de escopeta, por favor Aquí estoy ¿Sabes tú? Que tienes 23 Que con eso Vas a necesitar 23 No, no, que es Que tengo 10, desgraciado ¿Qué 23? ¿23? ¿Cómo que 10? No sé, cuando te estaba expectando Tenía un 2 Ah, que alguien me dé balas Tío, de verdad ¿Qué es verdad, tío? Rubén, va, que tú eres amable Dámela Que tú eres amable Tío, 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 tío Por su fusil técnico azul Ay, ay Ya está, para mí Nah, tío Aquí nadie otorga balas Y balas de su fusil necesito De su fusil tengo 170 Tú lootea, tío Bueno, 140 Es que no puedo lootear todo el rato Tío, no sé Eh, aquí hay un gancho de... A ver, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a... A ver Con lo que tienes seguro Que te va a matar a la gente Sí, sí A 20 escuadrones Cuando matemos a la gente Pues lootearás Cuando lootees No te quejarás Y por eso soy el mejor freestyler De todos Satanás ¿Satanás? El mejor freestyler ¿Cómo si Satanás fuera algún sitio, sabes? Satanás es mi pueblo Así se llama Perdón, perdón, perdón Es broma, ¿no? No Tipo Gente Es que la meto muy fuerte Y por eso se llama Satanás Gente, gente, gente ¿Dónde? Aquí ¿Dónde? Pero oye Es que está... ¿Lo veis? Ya vais a fallar Yo no... Muerto O sea, no puedo llevar Madre mía, tío Pero lo ha matado de una ¿Lo ves? Ya puedes lootear Tranquilo ¡Ay! ¡Cuánto maté! ¡Ya lo tengo! Este es el único que está pasando Toda la partida Luchando Este hombre Toda la partida Toda enterita ¿Eh? No Se ha creado en tu muerto En tu padre Y en tu madre Este hombre está... Ese es mi tabla Ese es mi tabla Ese es mi tabla ¿Y la palla? Es que asco, tío Es mi tabla No sé Ah, no No es la mía Hay que ir al punto, ¿eh? Y el punto está para la izquierda No sé dónde vas Un escar, tío ¿Qué es un escar? Yo tengo una escar Aquí viene Alguien que tiene otra escar Mira, si matamos a alguien Y ese alguien tiene una escar Te mato ¿Te sirve el M4 gris? ¿Te sirve? Yo tengo otra M4 gris Pero para mí sí te voy a matar a la gente Vale, ahora voy bien de más Y de balas Y estoy feliz Me muero por solo Me muero por solo, chicos ¡Qué pringao! Se le metió el ajo a aquí Mira, aquí hay una greta Y volé Yo tengo cuatro grietas portátiles Es lo que tengo Sí, claro Sí, sí, sí O sea, o sea Sí, que hacen que te tiran un puto Triceratops en la cara Sí Eso que me jode tanto a mí Siempre Eh, si vemos a alguien matamos, ¿eh? No jodas, yo pensaba darles un puto abrazo Le damos un beso en la frente Vale, yo no lo veo mal, eh Vale, aquí hay una jugada Si viene alguien le pego cuatro disparos Vale, voy a subir así Bueno, yo también, eh Tenemos IG Chavales, chavales Tenemos IG Es un fusil Escudo grande aquí arriba Marca donde hay Aquí hay escudo grande Oye, ¿quién puede llevar dos minis? Casi me parto las piernas Yo no puedo llevar ni uno He pasado miedo por un momento Vale, dejamos los discos aquí O sea, aquí deja un escudo grande El que lo quiera Eh Eh Eh, yo no iría por la batalla Estamos en zona Mira que desgraciado, macho Es malito mali ¡Para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Es que te llevo! ¡Es que te llevo! Yo lo sé, pero es que Los patines ¿Por qué los reventáis, macho? ¡Es que joder! Tú, dale balas el franco Dale balas el franco Yo voy a ruchar, eh Corre, 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 corre ¿Quiénes vais? Yo que sigo por detrás ¿Está ahí, quién? ¡Dar la marca! ¡Pero está ahí! Eh, pues está ahí Yo me quedo aquí, eh Sí, sí, que ya está ahí Tranquilo, no, no Tú, no... Tú, no... Tú, que me he dado a mí mismo Tú, que retraso Tú, hay un montón de la... ¡What?! ¡Qué coño me ha dado! Tú, que no puedo hacer nada Eh, me han quedado bien Chao, eh ¿No me he tumbado? Me he visto muy bien aquí, eh Yo no me hago responsable Ah, que me ha entrado Tú, que me ha entrado Está aquí Matrix Está muy tocado Tú, remata ¡Es que eres una rata! Que puta rata Está tocado He matado ya El puto manco ese, tío Mi tarjeta, mi tarjeta Hay que ser puto manco, tío No me jodas Es tu tarjeta que no la ha habido Hola, ¿qué? He matado con la Diguel Eh, necesito mil milis, milis, milis Oye, deja un arma Otaku Feliz Deja un arma Y pillame una escopeta Para cuando me reviváis Aguanta, aguanta, aguanta Daria Eh, necesito una hoguera Ale, Daria Tutu, que le metió un headshot A unos 225 metros Con la Diguel No te podemos revivir Hombre, el rabo Es verdad, no podéis Vale, vale, pues Me llevo cosas para... Bueno, meteros en parque Que puta rata de pavo, tío Te juro que si le ven en una puta calle Le meto un puñetazo Me atraviesa la puta pared Le meto 40 en la cabeza Y él me mete 200 Tranqui, tranqui, tranqui Que nos queda poca gente Me suelen los huevos ganar las partidas A mí me comen los huevos eso Matis, ¿lo has visto? Le metí un headshot 225 metros Eh, me puedes... ¿Tienes minis o curas? Oh, bidón, bidón Uy, uy, uy Eh, bro, bro Estamos en zona Estamos en zona Nos quedamos aquí Vamos, coño Eso que va a la puta montaña Tienes high ground Voy, voy, voy Vaya bidónaco me estoy metiendo Te voy a hacer un impaso, Rubén Toma, 50 sin 1 50 Eh, y nos quedan 4, eh Estoy reventando... Están aquí, están aquí, están aquí Eh, nos quedan 4, eh Eh, hay uno sin estudo Voy, voy Eh, no sé si sabes restar Pero nos quedan 3 Ah, ahora, ahora Perdón Antes quedaban 4, lo siento Eh, de verdad, siento Los malentendidos No creo A ver ¿En serio? ¿La razón te está a coger eso? Rafa Pilla la... Pilla, no Pilla la minigun y empieza a escamiarle O se cambia con eso como una puta rata No sé ¡Ay, David! Ah, que está blanco también Eh, nos queda uno El último... El último matarlo con Franco Nada, nada El último como no Anosco, Anosco 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 Es que si no lo matáis Anosco fuera del equipo Eh, no tengo sniper, bro No tengo sniper Eh, da igual Porque lo matas a Anosco Y te las arreglas Pero lo matas a Anosco Por ahí que yo tengo a Anosco Anosco con el escopeta Le voy a matar Peu ¿Dónde está? No, 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 no No sé Estará en la montaña En algún arbusto Detrás, Matrix, detrás ¿A dónde? ¡Ay! Es que me iba a que rompías Tu estructura y te mataran Yo también lo veía Subimos a la montaña Y nos quedamos aquí Es que veo que O veo también Que vas a pasar delante De un arbusto Y va a estar ahí Te va a hacer Cintos, cientos ¿Dónde? 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 ¡Peyum! Eh, a ver, a ver Es que no sé A lo mejor era el pavo Cuando empecé a jugar yo Buena esa, Matrix ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Chills? No está No sabemos No está No existe Voy a empezar a reventar árboles Eh Ah, lo ha disparado el Otaku No, el Otaku El... ¡No! Hostias, pues no sé No te ha disparado el Rubén, ¿eh? Porque no tiene sniper, ¿eh? Tengo Diggel, tengo Diggel Tranquilo Ah, vale Que te ha disparado con Diggel Me ha echado, pero... ¿Dónde está? ¿Hace rata? Paquito, mira, mira, mira Este es Otaku Espérate Eh... Vaya Eso no lo sabía hacer yo Pero, tío ¿Dónde está? Que ya aparecerá ¿Dónde está aquí? ¿Se os quiero? Está ahí, segurísimo, Matrix O sea... Voy, voy, voy Eh, que voy, que voy ¿Dónde está, Matrix? ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no está volando Está por ahí Este era por aquí Segurísimo Yo lo he visto, yo lo he visto Eh, 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 eh ¿Pero dónde, Rubén? Está por ahí Lo he visto por la montaña Pero se ha ido volando Aquí arriba, mira Conmigo Es normal, ¿eh? Eh, lo matas a Nosko Ah, no, Nosko No, a Trampa no Manténlo ahí Matix, ves para allá Y lo matas a Nosko A ver, aguántalo, aguántalo Tienes que aguantar, aguántalo El que, si lo matas Puedo venir Déjale un poquito tocado Déjale sin escudo y ya está Pero como lo mates Dejarle sin escudo Y cuando esté blanco Para no meterle más tiros No, pero métele con la SMG Con la SMG Que con la escopeta lo puedes matar Ya está, ya está Vale, ya está Ya está, ya está Está una bala Está tirada, está tirada Ahí es, no Eh, pues le ha metido El Nosko al Matrix Estaba Es que le ha metido Un Nosko al Matrix Y el Matrix luego se lo hata Oye, que Matrix Yo también le metí